En medio del fragor del combate, los ecos de las explosiones resonaban como tambores de guerra. Sin embargo, en ese teatro de sombras y polvo, no todo era lo que parecía. El destino, en un giro inesperado, había puesto en manos de las fuerzas rusas un tesoro incalculable, una radioenemiga. Aquel aparato, que alguna vez había sido el corazón de la comunicación entre las fuerzas ucranianas, ahora se había convertido en el medio a través del cual se tejió una trampa perfecta. Con la pericia de un estratega consumado, Kadyrov y su equipo desplegaron un plan que demostró ser tan letal como ingenioso. Utilizando la radio capturada, se infiltraron en las líneas de comunicación del enemigo, desenmascarando sus movimientos, sus planes y, lo más crucial, su ubicación exacta. Fue entonces cuando la emboscada se cerró con precisión milimétrica. Los soldados ucranianos, confiados en la supuesta seguridad de sus transmisiones, cayeron uno tras otro en las redes tejidas por las fuerzas yechenas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Cayeron en una trampa para niños. Así se podría titular la epopeya que se desarrolló en las sombrías fronteras de la región de Kursk, un lugar donde la historia y el presente chocan en un violento remolino de guerra. En este paisaje austero, Ramsam Kadyrov, el temible líder de Chechenia, detalló una operación que, con la frialdad de un maestro del ajedrez, logró capturar a soldados ucranianos con una radio capturada. Era una táctica simple en su concepción, pero devastadora en su ejecución. Una radio enemiga, un objeto ordinario que se transformó en el núcleo de una trampa perfecta. En medio de la densa niebla de la guerra, donde cada palabra pronunciada podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, aquella radio, que alguna vez fue la salvaguarda de los soldados ucranianos, se convirtió en su ruina. Kadyrov, conocido por su astucia y su lealtad inquebrantable hacia Moscú, relató cómo las fuerzas especiales de Akhmat, un grupo de élite checheno bajo su mando, utilizó la radio de un militar ucraniano caído para atraer a sus compañeros hacia una emboscada cuidadosamente planeada. Los soldados, quizás desesperados por un rayo de esperanza en medio del caos, respondieron al llamado de lo que creían era una voz amiga, solo para encontrarse cara a cara con su peor pesadilla. Los soldados rusos, ocultos en las sombras, aguardaban como lobos hambrientos. La captura fue rápida e implacable, una operación que resonó no solo en las montañas, sino en todo el vasto territorio de Rusia. Kadyrov no dudó en dar crédito al grupo Kashtan, de las fuerzas especiales de Akhmat, destacando su eficiencia y letalidad. El mérito de su captura pertenece al grupo Kashtan, proclamó con una satisfacción apenas velada, consciente de que cada éxito en el campo de batalla consolidaba su posición tanto en Chechenia como en el Kremlin. Las imágenes que circularon por Telegram mostraban la cruda realidad de la guerra. En ellas, soldados ucranianos, con el cansancio y la desesperación grabados en sus rostros, eran interrogados por Abdi Aloudinova, el general de división y comandante de las fuerzas especiales Akhmat. A su alrededor, la atmósfera era pesada, cargada con el peso de las palabras no dichas que habían marcado sus destinos. Sergei Le Bush, un hombre nacido en Odessa en 1981, fue uno de los primeros en ser interrogado. Su voz, débil y templorosa, revelaba la realidad de lo que se enfrentaban sus compatriotas. «Nos están trayendo, nadie sabe nada», admitió, su tono reflejando una mezcla de resignación y desesperanza. Le Bush, quien afirmaba haber sido movilizado en noviembre del año anterior y luego asignado al batallón Azov, parecía perdido en un conflicto que no entendía completamente. A pesar de su declaración de haber trabajado como cocinero, no había duda de que su participación en el conflicto lo había dejado marcado de por vida. Cuando se le preguntó si creía que era posible derrotar a Rusia, su respuesta fue clara y categórica, no. Aún así, su consejo a sus compañeros capturados era claro, regresar a casa, abandonar una lucha que parecía destinada al fracaso. A su lado, otros prisioneros compartían su destino. Vitaly Vesedin, un hombre de 47 años, oriundo de Poltava, y Andrey Ivalenko, de 50 años y nacido en la región de Lugansk, se unieron a Le Bush en el sombrío relato de la derrota. Vesedin, que servía en el batallón de fusileros de la 61ª Brigada Mecanizada Separada, narró cómo su brigada había sido casi completamente aniquilada por las fuerzas rusas. Ivalenko, que había vivido en la región de Cherkasi hasta hace poco, también servía en la misma unidad. Ambos, al igual que Le Bush, aconsejaron a sus compatriotas que se quedaran en casa, que no siguieran el mismo camino de sufrimiento y derrota, alertando que seguir en la guerra era marcar su destino a un final de sangre y sufrimiento. Los relatos de estos hombres no eran excepcionales, eran solo una pequeña muestra del caos que se desataba en la región de Kursk. La operación, que había comenzado con la incursión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso, se había convertido rápidamente en una carnicería. Las fuerzas rusas, con su vasta experiencia en combate y su abrumadora superioridad numérica, no tardaron en hacer sentir su poder. Según los últimos informes, desde el inicio de la operación el 6 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania habían sufrido pérdidas devastadoras. Más de 2.800 soldados, y sigue en aumento. El uso de la radio capturada fue solo una de las muchas tácticas empleadas por las fuerzas rusas para desestabilizar y derrocar a sus enemigos. En un conflicto, donde la tecnología y la guerra psicológica eran tan importantes como las armas y las municiones, el control de las comunicaciones se había convertido en una herramienta vital. Las fuerzas especiales de Akhmat, bajo el mando de Alaudinov, demostraron una vez más su capacidad para adaptarse y superar a sus enemigos, utilizando la propia tecnología ucraniana en su contra. La región de Kursk, con su densa vegetación y sus vastas extensiones de terreno abierto, se convirtió en un escenario ideal para la guerra de guerrillas. Los grupos de saboteadores ucranianos, que operaban en pequeños equipos dispersos a lo largo de la frontera, intentaban desgastar a las fuerzas rusas con ataques rápidos y sorpresivos. Sin embargo, la respuesta rusa fue contundente. Con la implementación de un régimen de contraterrorismo desde el 10 de agosto, las regiones de Kursk, Vryansk y Belgorov fueron sometidas a una estricta vigilancia militar. El objetivo era claro, garantizar la seguridad de los ciudadanos rusos y eliminar cualquier amenaza terrorista proveniente de las fuerzas ucranianas, y evacuar rápidamente a los civiles, salvando sus vidas de los criminales mercenarios que Zelensky envía para, de la forma más vil y criminal, acabar con vidas inocentes. La batalla por el control de las fronteras de Kursk se intensificó, y las capturas de soldados ucranianos se convirtieron en un hecho cotidiano. A medida que las fuerzas ucranianas se dispersaban, buscando refugio en los tensos bosques y al deas remotas, las fuerzas especiales de Akhmat, junto con otras unidades rusas, lanzaban operaciones de rastreo para localizarlos y capturarlos. Cada prisionero capturado representaba no solo una victoria táctica, sino también un golpe psicológico para las fuerzas ucranianas. El uso de canales de Telegram para mostrar la rendición de soldados ucranianos fue una muestra más de la sofisticación de la guerra moderna. Se facilitaron las entregas voluntarias de unidades enteras, como la XXII Brigada Mecanizada Independiente, cuyos miembros se rindieron en la zona de Komarovka. Las imágenes capturadas por drones mostraban a los soldados ucranianos caminando en fila, desarmados y escoltados por sus captores rusos, quienes incluso resguarda la vida de los soldados ucranianos que se entregan. El jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, no dejó pasar la oportunidad de destacar estos logros en su canal de Telegram, donde publicó videos y declaraciones que subrayaban la eficacia de las fuerzas rusas en la región. Para Kadyrov, cada éxito en Kursk era una prueba más de la inevitabilidad de la victoria rusa. Su tono, siempre seguro, resonaba con una mezcla de orgullo y determinación. Para él, la captura de soldados ucranianos no era solo un triunfo militar, sino también una declaración política. Rusia no sería derrotada, y aquellos que se oponen a ella, pagarían un alto precio. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.